1, 2, 3, 2, 1, ¡go! Bueno, inicia la primera pelea del Summit, tenemos a Hot T vs Sweetcake, aquí estamos en el stream con mi estimadísimo CJ y nuestro amigo Ranger, un par de velones a la par nuestra también, Sean Fox y Bro Gross. Más es DK, esa es la mejor matchup de todo el día. No puede, no es D-Gym. Es que el con rosado solo tiene derecho de autor, Yuka y... ¡No! Catástrofe. Si está. ¿Lo encendes? ¿No quiere escucharnos? Yo le puedo bajar, pues, pero... Bueno, habla por acá, espérame. Parece que el amigo Ranger tiene problemas de autoestima y no se escucha y tiene miedo. Tenía problemas con el micrófono, no de autoestima. ¿Cómo está el link? Bueno, vamos a... parece que... Sweetcake está cuesta arriba, no obstante, ya está haciendo el comeback. Soy un hombre educado, no como ciertos dantes que no conocen la palabra, no obstante. No obstante. Como así, casi, pero no salió el Zero Two Dead. Luigi haciendo combos a JT. Honestamente, no sé qué demonios comió JT hoy que está usando a Donkey Kong. Eso mismo estaba... No sabemos qué pasó, me informa que comió banana. No sé de quién o de dónde, pero algo anda mal. Eso mismo estaba pensando, porque JT tiene un buen Olimar. Y creo que sacarle al mono contra Luigi no es muy buen matchup. No fue su mejor decisión, definitivamente. Creo que el cerebro lo dejó apagado ayer. Porque estoy seguro que con Olimar sería otra historia. Pero aquí... ¡Uy! ¡Uy! Casi le clava el Spike. Haciendo headbutt al aire innecesario. Le cayó el Spike, pero no lo pudo conectar. No pudo hacer lo siguiente. Pero de igual manera... Bueno, no le está yendo tan mal al mono JT contra Luigi. No, solo dio 167 de daño. Cuatro, un movimiento y adiós mono. Pero viendo la ventaja, Luigi no necesito tener tanto daño para que Dickey le logre hacer un kill. Eso es cierto, le puede hacer una cachurecada ahí. ¡Squake! ¡Como! ¡Uy! ¡Muy tardó! Es más attack. Adiós la vida de JT. Se descuidó del rol. Ok, bueno, ahí va el combo. Ahí va el combo. Buen armor. Así, Luigi Patillo no le sale el combo. Utilizó bien el armor de los B para zafarse. Arroba DKM, explíquenle al amigo cómo hacer ahí el combo. No le escuchamos a DKM decepcionado de su héroe. No, hombre. Puede ser... ¡Spike! ¡Spike! ¡Catástrofe! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se arriesga, no logra castigarlo. ¡No! Por segunda vez le quita las tocas a JT porque se descuidó de leche. Parece que JT estuvo viendo muchas peleas mías haciendo smash attack completamente innecesario. Y un save. ¿Será que JT en esta ocasión va a empolvar el cerebro? Lo va a sacar de la caja donde lo tiene guardado y va a tirar a Lollimar, va a tirar al Rob, va a tirar cualquier cosa que sepa usar. O sea, tiene un montón de personas. Pero no. Tiene un montón de buenos personajes. No sé qué está haciendo con DK. Yo solo escuché catástrofe. Me dicen que no dejen formar el Pikachu, tal vez el Nets de más cuatro. Cualquiera hubiera sido la mejor idea que ese Donkey Kong patillo que tira ahorita. Especialmente contra Luigi. Hasta la Rosalina podría haber tirado. Vamos a ver. Si usa el tag de Mock, ya estamos en el negocio. Olimar. Perfecto. Como así. Quisiera ser disrespect, no se pudo. Regresó a la vieja confiable. Arroba mainmock. Jotame, ¿cuál es la historia de Mock? Y no se pone JT. JT se pone Mock porque Mock es un Pokémon tipo veneno muy tóxico. Se identifica con él porque él es muy tóxico. Ya veo. Showdowns al otro tóxico de San Pedro. Arroba Rube. Como así. Vamos a ver si la decisión de JT no le cuesta el set, el haber tirado Kong en la primera. Esperemos y sus fieles Pikmin logran salvarlo de este aprieto en el que está. ¿Qué le pasó al ciclón? Los Pikmin hizo que se arrastrara hasta el fondo. Los Pikmin le arrancan el alma a Sweet Cake. Le quitan la primera stock. Uy. Está yéndole el extra, metiéndole presión. Le tira el Porter Go. Se vende con un O.B. Casi. Se vende con otro O.B. JT no lo castiga. Va uno a cero ganando Sweet Cake, la primera. Me informan que en el otro set va ganando Laszlo. Se queda vendido. No le da chance de hacer un Smash Attack. Sweet Cake haciendo movimientos completamente innecesarios para confundir al oponente a sí mismo. Uy. Casi le logra hacer un Smash Attack leyendo un rol. ¿Cómo es posible que JT está fallando un rol del Edge? Olimar lo está castigando por haber tirado a DK en la primera. No están sincronizados. Su nivel de sincronización con el EVA. Ah, no. Esa es otra cosa. Está muy bajo. Referencia a Evangelion. Yo la agarré. JT haciendo su especialidad. Campear con los Pikmin. Tirando Pikmin por acá. Uy. Bien. El Sport. Uy. Buena. Excelente. Me informan de producción que hay una alerta de Virgo para Sweet Cake. Alerta de Virgo. Alerta de Virgo contra Sweet Cake. Catástrofe. Solo anuncié el Virgo y se fue. Catástrofe. No, pero mira al lado positivo. Sigue con dos vías de ventaja. A ver, como decimos en Legacy, si no lo toca es Virgo. Si no lo llega 50 es Virgo. Sweet Cake se nota algo paniqueado. Está buscando entrar. Poltergust. Intenta hacerle un cero de un dudo. No obstante, lo falla. Laszlo. Laszlo. Lecat van uno a uno. Estamos viendo JT. JT quiere mantener ese Pikmin morado. El más tiempo que pueda. Laszlo está usando a Lucas. En esta ocasión dejó sus queridos tentáculos y a su palutena botado. Mock metiendo presión. Uy. ¿Qué le pasó al Spike? Que está arriesgando bastante. Olimar se paniqueó. Le tuvo miedo al Spike. Y a Alexis. Uy, casi. Adiós. Uy, excelente. Castigado. Hasta que finalmente pudo ser buen Punish. Definitivamente. Hoy ya JT ya sincronizó con sus Pikmin. Disculpate por no respetarle y tirarle primero al mono. Es correcto. Disculpate JT por favor por esa falta de respeto. Con Dickey no te hubiera salido y estuviera pelando. U-su-su-su-su-su-su. No se desconcentra. No, no se desconcentra. A pesar de que estamos haciendo showdowns a JT. No se digne en tirar una Slush Ball por acá. ¿Qué le pasó? Bájale la cámara de ahí o para que se miren más? Sí, bájale un poquito y hay que se miren ahí. La cámara, la cámara en sí. La que está en el parlante. Un nombre un poco interesante. Ese nombre es rico suave. Es un sweet cake. Me pregunto ese nombre. ¿Qué historia tendrá asociada? ¿Qué cosas ocultas de Ciguatepec que habrán en ese nombre? ¿Qué cosas? Secretos entre amigos dicen. Eso me dijeron a mí. ¿Cómo así? Eso es smash entre amigos. Está complicado. Es rico suave. Vamos a ver si la decisión de usar Snake le da resultados a rico suave. Vamos a ver si JT sabe el matchup también. Ya le metió bastante daño. Vamos a ver si JT se lo va a adaptar. Es como... Evo, qué cosa más linda es diciembre. Hay un frente frío. Estamos viendo Smash en pleno domingo en la mañana. Definitivamente. ¿Qué más podemos pedir acá? Una hamburguesa más. Bueno, siempre podemos estar mejor. Estoy de acuerdo, pero... JT está con serios problemas. No sabe entrarle a ese Snake. A pesar de jugar bastante contra el Snake de San Pedro. Yuka. No obstante, saludos a todos los que no les gusta la frase. Vamos a ver si JT logra sacar la perra a miar. O si lo detonan ahorita mismo. Porque por lo que vemos, están haciéndolo parrillada. Con ese montón de explosivos. El Capitán Olimar no va a volver a casa. Miralo. Peliga. Uy. Se fue al infierno y no le logró golpear. Quería hacer el Phantom Fustup. Sí, pero no pudo. Se puso demasiado velón. En vez de dejarla confiarle. Uy. Le pega un tilt. Cuidado, JT. Es el best of three, ¿verdad? Es el best of three. Uy. Bien, bien. JT consigue el stock, pero lleva una ventaja considerable. Sacrificando sus pobres Pikmin para tener el avance de la Nikita. Porque es que lo sacrifica. Le duele. Le duele gastar ese morado. No obstante, el morado sigue en combate. Qué bueno. Cuidado, JT, que esos tilt son peligrosos. JT metiendo presión. Uy. Me informan que el Aslo ya se la comió como así. No, seguro que hablan de que se comió algún golpe. No lo piensen mal, por favor, queridos viewers. ¿Y qué pedo con Paul? ¿Qué pasó? Yo no tengo esa mente cochambrosa de los otros caster. No sé qué están pensando ellos con esa frase. Yo hablaba de que se comió la garra de Wolf porque me dicen que ya Laslo perdió. Qué agresivo es el Lecat. Ah, para todos, ¿verdad? Los otros juegos están siendo grabados. Se van a subir también los que están off stream. Uy, Lecat contra Sean. Otra vez Lecat. Es que es round robin. Es round robin. En el otro set ahorita va a jugar Lecat con Sean Fox. Con Sean Paul. JT busca hacer. Uy, bien. Le consigue el stock. Tiene opciones todavía, JT. Aún está vivo. Esta vez no fue necesario que fuera hasta el infierno para poder hacer algo. Vale la pena el arriesgarse tanto. Logró conseguir el stock en un porcentaje todavía bajo para él. Rico Suave tirando granadas, tras granadas, tras granadas. Yo veo que JT le está costando entrar al Rico Suave ahí. Parece que el Spammer Camper le está costando entrarle a un Spammer Camper. O sea, está Spammer contra Spammer. Uy, cuidado. ¿Dónde va JT? JT haciendo la run abajo del stage. Buscando una entrada. Vamos, JT. El público dice, vamos, JT. Cae en un tilde snake. Cuidado, JT. Catastrofe. A JT le pegaron rico y suave. Eso le pasa a JT por haber tirado a DK en la primera pelea. JT. GG. Vemos la cara de JT que dice la traición. Por que estaba pensando. Yo respeto, yo respeto.